Regreso señores Regreso señores a vuestros hogares Para rearchar nuestras navidades Yo siempre me acuerdo, yo siempre me acuerdo De mis amistades Regreso señores a vuestros hogares Para rearchar nuestras navidades Regreso señores, regreso señores A vuestros hogares Para rearchar nuestras navidades Para rearchar nuestras navidades Para dedicarle, para dedicarle Todos mis cantares Regreso señores a vuestros hogares Regreso señores a vuestros hogares Regreso señores, regreso señores A vuestros hogares Para rearchar nuestras navidades Para rearchar nuestras navidades Regreso señores, regreso señores A vuestros hogares Para rearchar nuestras navidades Para rearchar nuestras navidades Regreso señores, regreso señores Regreso señores, regreso señores Para rearchar nuestras navidades Regreso señores, regreso señores 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 ¡Gracias!